Keiko Fujimori se aleja de la política y se prepara para afrontar un nuevo pedido de prisión preventiva. Voy a hacer una pausa en mis actividades políticas, porque mi prioridad es y será siempre mi familia. Y enfrentaremos este proceso justamente, la familia completa. Sin su lideresa, Fuerza Popular perdería su fuerza o más bien se vería fortalecido. ¿Y quién quedará a la cabeza del partido? La líder del partido sigue siendo Keiko Fujimori, es decir, que se tome una pausa en sus actividades políticas no significa que ella no sea la líder del partido. Ella es la líder de un partido y eso es incuestionable, es la líder del partido Fujimorista, de Fuerza Popular. Sin embargo, en este momento Keiko ha decidido priorizar su familia. Su alejamiento del ámbito político cayó de sorpresa a los nuevos candidatos al Congreso por el partido anaranjado. Quienes quedan a la cabeza de Marta Chávez, quien postula al Congreso con el número uno a la lista por Lima de Fuerza Popular, pues ella asumiría el rol ejecutor del partido. En este caso, asume, como en cualquier, digamos, organización jerárquica, la cabeza, quien está encabezando, valga la redundancia, la lista por Lima, que es en este caso Marta Chávez. Para los nuevos rostros del Fujimorismo, la figura de Kenji Fujimori como nuevo líder de la agrupación parece lejana. Él no podría, en todo caso, ser el nuevo líder del partido. ¿Quién? Kenji Fujimori. Bueno, Kenji Fujimori, lo que estamos apostando todos en el Fujimorismo es a la unidad del partido. El próximo 26 de diciembre será la audiencia de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, aunque ésta podría no llevarse a cabo por la protesta realizada por jueces superiores y especializados que han anunciado que no asistirán a la audiencia si no se les nivela los sueldos.